Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te tengo una pregunta. ¿A ti te gusta viajar? ¿Te gustaría ganar dinero mientras viajas? El día de hoy te voy a platicar de Albumera y cómo tú puedes ser parte de este movimiento. Uno de los líderes que más ha impactado en nuestra vida se llama Holton Vox. Este señor tiene más de 29 años de experiencia. Llegó a la compañía previa a facturar más de 3 billones de dólares en tan solo 10 años. Y en marzo del 2019 nos invita a su casa a conocer su nueva visión. Y ha crecido en tan solo 4 meses a más de 130 países. Habemos más de 30 mil socios y más de 120 mil usuarios en 4 meses de operación. Toda esta visión la lleva al mundo por una industria que a todo mundo nos encanta, que son los viajes. Es una industria enorme, factúa más de 8 trillones de dólares al año. Ahora, hay 3 formas de comprar viajes. La número 1 es a través de un precio público directamente al proveedor. La número 2 es a través de plataformas como Booking o como Expedia que nos dan acceso a precios de mayorista. Y la 3 forma es la que solamente el 1% de la población tiene acceso, que se llama precios detrás de la cortina. En Albumera nosotros tenemos la posibilidad de llegar a esos precios gracias a nuestro sozo estratégico que se llama Extreme Travel. Esta es una agencia de viajes que tiene más de 19 años de experiencia. Es la agencia de viajes más galardonada a nivel mundial y tiene todos estos reconocimientos que avalan que Extreme Travel es una compañía de gran trayectoria. Nosotros en Albumera tenemos acceso a una plataforma donde tenemos precios de hasta un 70% de descuento. Podemos encontrar hoteles, carros, vuelos, cruceros, semanas completas vacacionales en hoteles con extraordinarios descuentos, actividades y entre otras cosas. Pero lo más interesante es que contamos con una garantía de precios. Si el día de hoy compras a través de nuestra plataforma y mañana lo encuentras en una plataforma de internet más económico, nosotros te regresamos el 110% de la diferencia. Este es un ejemplo en Nueva York en un hotel 4 estrellas y medio. En Expedia estaba en $339 dólares, mismo cuarto, mismas fechas, mismo hotel. A través de iGo está en $178 dólares, es decir, $161 dólares de ahorro. Aquí hay otro ejemplo en París en un hotel 4 estrellas, en Travelozy que está en $440 dólares y a través de nuestra plataforma está en $130 dólares. Te cuento que hay dos formas de participar en Albumera, como socio o como cliente. El cliente es completamente gratis. Ellos pueden acceder a una plataforma y pueden tener hasta un 35% de ahorro en sus viajes. Los socios tenemos hasta un 70% de ahorro en nuestros viajes y tenemos la posibilidad de viajar más barato, de viajar gratis e incluso de ganar dinero viajando. Como les decía, nosotros no estamos inventando una industria, la estamos evolucionando. Como Uber. Uber no inventó la industria del transporte, simplemente la mejoró para darnos a nosotros un mejor servicio. iBoomerang es exactamente lo mismo, pero con la industria de los viajes. Nosotros tenemos la posibilidad de generar un residual a través de esta plataforma. Quiere decir, hacemos algo bien una vez y ganamos de por vida. ¿Cómo funciona? Este es un ejemplo de dos plataformas. Una la de socios y otra la de clientes. La diferencia está en el descuento. El cliente en este caso tiene hasta un 35% de descuento en este viaje y el socio tiene un 70% de descuento. El negocio es muy simple. Nosotros regalamos un código de cliente y ellos lo utilizan cada vez que viajan. En este ejemplo, ellos están ahorrando $1,699 dólares y nosotros nos llevamos el 50% del ahorro que ellos tienen, es decir, $849 dólares directo a tu bolsa, cash back. Y el otro 50%, el 15% se va a iBoomerang para poder seguir creciendo y el otro 35% se reparte en un plan de pagos. ¿Tú crees que más personas le gustaría este vuelo de negocio? Si tú platicas de iBoomerang y empiezas a formar un equipo de trabajo, eso te va a llevar a más clientes, a más ahorros y se traduce a más ingresos para ti. Lo más interesante de todo es que iBoomerang no es una empresa de viajes nada más, es una empresa de tecnología. Se van a estar agregando nuevos servicios. Imagínate tú ganar dinero de cada vez que tus amigos se ahorran en una ida al cine o incluso viajando. Este es el mejor momento para nosotros poder seguir creciendo. Apenas lleva 4 meses la compañía y ya somos más de 100 mil usuarios. Se espera que para finales del 2019 seamos más de 5 millones. Este es el momento de actuar. Si realmente siempre quisiste estar en el inicio de algo grande, esta es la oportunidad de empezar a promover este negocio. no sé si sea la primera vez que escuches a iBoomerang, pero te aseguro que no va a ser la última. Que no te pase que tu familia está usando iBoomerang y no fue un código que tú le regalaste. Platícale a la persona que te invitó qué es lo que más te interesó, si tú quieres ser un cliente o quieres formar parte de este gran movimiento. Realmente nos encantaría trabajar contigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en las velas del mundo.